Hola Dalmacio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues nada, bienvenidos una vez más a la cátedra de Dalmacio. Y esta tarde, como siempre, contamos con don Dalmacio Negro Pabón para analizar los temas que más creo que nos pueden ser útiles o interesar desde nuestra perspectiva del MCRC. Y hoy, don Dalmacio, hoy había pensado en plantear un poco el programa para que analizara... El objetivo del programa era analizar cómo funciona un partido de masas o un sindicato a través de la ley de hierro de las oligarquías. Y me ha parecido paradigmático esto que ha ocurrido después de la moción de censura de Vox. Ha sido... Terminó ayer. Sí. Me ha parecido paradigmático, como decía, unas declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo. No sé si las ha podido escuchar. Bueno, he oído varias cosas, no sé lo que he oído. O lo he leído, más bien. No empecé el tiempo oyendo. Me ha llamado la atención porque... Bueno, ella decía que estaban a favor de la defensa de esto que hemos analizado durante tres programas, que es lo de la España constitucional y la Constitución. Sí. Hemos analizado que no es una Constitución, pero bueno. Pero sobre todo, voy a leer un poco el resumen de lo que me ha llamado la atención. Hablaba de voto en conciencia, que es lo que ella llamaba un poco. Dice que los estatutos del PP le permiten la libertad de voto para ciertas cosas, de ética, bioética, cosas así. O religioso. Pero ella dice que no había pedido esa libertad de voto, no lo había solicitado al partido, sino que simplemente quería libertad de expresión y participar en la deliberación, que según ella ha sido entre unos pocos. Ha sido una camarilla muy pequeña. Bueno, eso creo que lo he leído por otro lado también. Es la que ha tomado la decisión. Hasta el último momento no se sabía que iba a votar el Partido Popular. Y ella abogaba por una abstención, por lo visto. Dice que los diputados no son clones, que tienen conciencia, que no son zombies, y que al dictado del líder del partido... Esas frases me llaman la atención. Libertad y lealtad dice que son compatibles. Sí. Deliberación y disciplina son compatibles. Y que no puede haber disciplina sin deliberación. Sí. Dice, mi voz es mía siempre. Mi voto es del partido. Casi siempre. Y ya por último dice, sí, yo me habría abstenido, pero voté no por respeto al voto y disciplina del partido. Entonces, no sé, me parece un buen pie para que usted analice y digamos que estructure un poco cómo funciona esto de la ley de hierro, cómo funcionan los partidos de masas o los sindicatos, etcétera. Sí cree que puede ser interesante comentarlo, ya que está de actualidad esta moción de censura y este comentario que ha hecho Cayetana, que también ha hecho otro comentario que ahora me ha venido a la mente, diciendo que está como estudiando hasta dónde llega la libertad de un diputado, como si estuviera haciendo un poco de un estudio científico de campo de cómo llega el diputado de base, hasta cuánta libertad tiene, ¿no? Entonces, ahí lo dejo. Le dejo a usted que se explaye. Bueno, pues que siga estudiando. Bueno, la cosa está bastante clara. En primer lugar, la ley de hierro de la universidad es universal. Existe en todo. En cuanto a relaciones entre dos personas, hay alguien que bien por autoridad, bien con poder, es el que manda. Y el otro, el que obedece. Es un ejemplo que repito muchas veces. Entonces, aquí se trata de autoridad, en una pareja de novios se va a la película en que quiere a la novia. La mujer es la que tiene la autoridad. En fin, no se trata de que la tenga siempre, en otros casos no, pero en la autoridad, que es saber, a diferencia del poder, que es fuerza. Es una distinción capital fundamental. Entonces, la autoridad es la que puede corregir a la fuerza, caminarla hacia el bien o hacia el mal. Es lo normal. Esa es la ley, en el fondo de la civilización europea, que es la dialéctica entre la autoridad de la iglesia, que es la depositaria de la verdad, que rige la civilización occidental, y los gobiernos, el Estado, los gobiernos que tienen la potestad. Luego, se va a eso, hay autoridad también en relación a autoridad, potestad en todas las relaciones. Bueno, aparte de eso, en el Estado de partidos, es lógico que no haya libertad de voto, porque sería Estado de partidos. Esto lo explicó bastante bien Antonio, bastante bien, de una manera u otra. Es verdad que es una pena que, perdón por lo que voy a decir, pero que no esté vivo todavía la ley de vida Antonio, porque no ha llegado a ver cómo ha degenerado el sistema este. Y él, precisamente, sobre la libertad de voto, decía, recuerdo en alguna ocasión, lo dijo incluso en una de las charlas que teníamos por teléfono, bueno, de esas conversaciones que teníamos, lo dijo claramente en más de una ocasión, que, por ejemplo, toda la legislación, prácticamente toda la legislación emitida por las cartas, por las cortes, de acuerdo con la carta constitucional, porque no es una constitución, ya lo hemos visto, realmente, por lo menos, no es una constitución, porque formalmente es fundamental que lo sea, es absolutamente nula. porque un artículo de la propia carta dice, es corriente en todas las legislaciones europeas, que son estatistas, dice que el voto, que es nulo el... ¿El mandato imperativo? Es nulo el mandato imperativo. Y los señores diputados votan en España por mandato imperativo, como ha ocurrido la última vez. Quiere decir que la señora doña Cayetana, pues, no tiene mucho que estudiar hasta que lea ese artículo y se da cuenta de a dónde llega la cosa. A lo mejor no es jurista y entonces le cuesta un poco entenderlo, no lo sé. Pero la votación ayer o anteayer, no me acuerdo ya, de la censura ha sido completamente nula, porque ha sido por mandato imperativo. Todos han votado lo que les han dicho. Si hubieran dejado libertad de voto, hubiera sido distinto. Hubiera sido distinto a lo mejor. A lo mejor algunos de Podemos se hubieran votado que es una excepción de la antisistema, hubieran votado la proposición de Vox, de Santiago Azcal, me parece que fue el que lo presentó. Otros, a lo mejor del partido BORS, no hubieran votado, no lo sé. Pero, yo diría por de otros partidos, por ejemplo, del PP. Pero del PP ayer se ha lucido porque se ha puesto al servicio del señor doctor Sánchez. Es decir, ha estado defendiendo el consenso. El consenso político del que insistía tanto Antonio, del que insistía tanto Antonio, no es más que la dictadura. Y el PP ayer pues se ha acoplado a esa dictadura, mantener el consenso a toda costa, mantener el consenso, porque lo que decía Vox, por lo que he visto que tampoco lo he escuchado, no hay oradores hoy en las cortes. Todos leen o hablan mal o no les da la pena. Cuando hay alguien que es un buen orador, por ejemplo, el que no era mal orador con todos sus defectos, era Rajoy. Sí. Era de los mejores frutos que había ya en este momento. En otros tiempos hubo otros, pero es gente que no tiene mucha chisma. Aparte de que ser buen orador o no, tampoco es ser muy inteligente, se puede ser muy capaz, pero sin embargo no tener el don de la notoria. Eso también es posible. la... Pero lo que hizo ayer el partido este PP fue suicidarse porque se ha puesto al servicio del consenso y el consenso quiere mandar el consenso a don Pedro Sánchez y su acólito. No quiero decir con eso que tuviera razón que creo que Vox ayer era el único que defendía cosas sensatas y el que me refiere al sentido común. España es un hecho histórico, tal como está. Las autonomías no tienen sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta legislación inmoral que están sacando que es fundamentalmente inmoral, la LGTB ahora la eutanasia, luego la ley Mordaza, esta ya que quiere acabar con la libertad de expresión de la memoria democrática, que es una aberración. A Lenin no se le ocurrió tal cosa. Bueno, Lenin tenía un poder que daba lo mismo. Pero esto es una aberración de gente que no se quiere el poder. La mayor parte yo creo que ni siquiera quieren el poder, sino que lo que quieren es colocarse. Sí, estar ahí en el consenso, tener su cuota de poder y su reparto, ¿no? Incluso casi mejor que tener el poder ejecutivo, ¿no? Menos responsabilidad, pero con todo beneficio. Lo que quieren es hacerse rico y están dispuestos a votar porque les echen seguido a los jefes. porque es que incluso Vox, que aparentemente es el que ha llevado a cabo esta maniobra, esta jugada política, digamos, lo ha buscado para, digamos, diferenciarse de los demás y creo que le ha salido bien en ese sentido, pero todos los que están en ese arco parlamentario en el fondo defienden lo mismo y están digamos en la misma en el mismo formato que por generación te va a llevar a traicionarte. Hoy mismo estaba escuchando ya a Bascal en la radio diciendo, bueno, que ya tienen que hacer como un giro al centro porque, claro, cuanto más te expandes en tu espectro, espectro, digamos, electoral, pues, digamos que más tienes que modular, que ya no puede ser un partido que como no tenía ninguna expectativa de ganar unas elecciones pues podía decir lo que pensaba que es lo que suele ocurrir con los partidos nuevos que entran al parlamento que dicen cosas aparentemente muy coherentes y con mucho sentido común pero que por el mismo formato como está diseñado el sistema por lógica y una degeneración lógica acaban traicionándose a sí mismos como le ha podido ocurrir a Cayetana o como le puede ocurrir a Pablo Iglesias le ha ocurrido muy rápidamente o a cualquiera bueno, no hablemos de Pedro Sánchez porque este hombre no sé cuándo ha dicho alguna vez algo que sea verdad o no sea contradecido pero vamos que vengo a decir esto que están todos defendiendo por ejemplo lo que decía antes que defienden la constitución unos desde un lado y otros desde otro están defendiendo la constitución incluso los independentistas se acogen a la constitución porque ahí cabe todo según la interpretación sí, sí según la interpretación es que no es que es que soy todo el tinglao del del 78 del 78 de la restauración para decirlo con su nombre que todo ha girado en torno a la monarquía la monarquía que es el nudo gordiano por ejemplo Vox que a mí me parece que empezó es como Podemos porque se presentaba como antisistema y nada más luego en cuanto se ha metido en el sistema pues ya se ve lo que quiere pues el vicepresidente es el vicepresidente colocar a su mujer de ministra que ha ganado un sueldo con los ingresos etcétera etcétera y yo me creo que Vox cuya idea no es mala porque reivindica un poco la nación vamos bastante la nación la tradición que es normal es un sentido común que evidentemente ni es comunista ni es socialista ni nada de eso tampoco es fascista como dicen bueno la palabra fascista ya está tan tan apuleada sí bueno podría definirlo un poco usted ya que ya que estamos tan confundidos ya con esta palabra pues digamos más rigurosamente cómo podría ser una definición de fascismo pues hay fascismo como se usa de tal manera que todo el mundo dice que es fascista aquel que dice algo o que hace algo que no le gusta yo diría que ser fascista está equivaliendo ya a honrado lo anticamente lo que dice la verdad porque como todo es mentira cualquiera que se sale de esas mentiras pues resulta que es fascista entonces resulta que es fascista la palabra empieza a ser empieza a ser sinónimo de de honrado de sentido común o de tener sentido común algo así yo la palabra fascista además tiene su razón el que se usa la palabra fascista es porque esto lo he visto yo en un en una un comunicado en Moscú en los archivos del partido comunista un comunicado no me acuerdo si era un comunicado a los partidos comunistas de que no emplearan la palabra nacional socialista era el enemigo porque nacional socialista suena a socialista cosa que es verdad que el partido nacional socialista era también un partido marxista sino que empleara la palabra fascista el fascismo no es igual que el nacional socialista hay muchas diferentes aunque al final pues Mussolini cambió las cosas hoy por ejemplo Mussolini está reivindicando en Italia Portillo y Ochollano no hay nada contra él pero quiere decir que la palabra fascista es que es eso es un insulto una manera de señalar que ha impuesto la izquierda comunista marxista sí pero al final tienen en común el fascismo yo entendía como todo en el estado y nada fuera del estado creo que es una frase de Mussolini todo en el estado y nada fuera del estado y al final independientemente de la de la ideología con la que la quieras digamos identificar todo todo al final lo acapara el estado y no deja margen a la sociedad civil y eso bueno luego la verdad es que Mussolini era un condotiero no era era un condotiero que lo que tenía era hacer más en el poder pero en Italia el estatismo era muy reducido el fascismo respetaba a la iglesia y la iglesia ahí estaba siempre contrabalanceando y había partidos y había movimientos había organizaciones la cosa se fue radicalizando más tarde pero tuvo que algún papa hizo alguna encíclica cuando se fue seguiendo el fascismo pero vamos no no era tan radical ni mucho menos que puede haber otros estados o modelos de estado que es más fascistas que el fascismo pues sí el nuestro por ejemplo el nuestro por ejemplo por ejemplo el actual quiere decir es mucho más una cosa que decía Antonio es que los partidos son facciones del estado como fascismo claro si es que nuestra constitución además lo dice que son los partidos y los sindicatos son estatales que los financian es un problema es un problema que tiene Vox que también está financiado al entrar en el consenso al entrar en el sistema cualquier partido se falsifica porque empieza recibiendo dinero del estado eso es claro y yo me temo que Vox vamos me temo sospecho no sé si que creo que empezó con buena intención para reivindicar la nación el sentido común les faltan quizá intelectuales también gente como la formación pero el desocos de ese pero se va a meter en el consenso se está metiendo en el consenso debido a que percibe dinero del estado etcétera todas estas se tiene que acomodar al procedimiento está haciendo el viaje está haciendo el viaje que todos han hecho y unos tardan más y otros menos pero que acaban en el mismo destino el mismo viaje que podemos está haciendo probablemente no lo sé luego puede ocurrir muchas cosas sí bueno pero puede seguir el mismo camino con una moderación diciendo otras cosas pero por el problema que hay en España no es la derecha ni la izquierda es el consenso que es una dictadura impuesta desde el principio para sostener la monarquía que es la clave del consenso por eso la única opción que hay es la república constitucional es la única opción que queda de aquí para salvar a la nación y salvar a la clase media y tal pero la república constitucional con la que nosotros por supuesto abogamos se la tiene que jugar entre comillas o sea que venga de un periodo de libertad de libertad real de que haya opción real de que el pueblo elija entonces nosotros abogaríamos por ese modelo pero no podemos tampoco desde una plataforma aunque sea fuera del estado saltarnos ese paso previo de la libertad pero el problema es ese que no hay libertad es política es el problema entonces está todo anulado ahora mismo nos ponemos criticando la monarquía quieren encargarse la monarquía etcétera etcétera yo creo que son palabras y que la prueba es que el rey está muy callado porque el rey podría acabar con esto si quisiera pensar en ser parlamentario podría acabar con todo esto porque él tiene la teóricamente tiene la autóritas que es más que la potesta a Pablo Iglesias se le ve muy cómodo sí, sí a Pablo Iglesias se le ve muy cómodo como en su momento a Felipe González o a Zapatero que decían que tenemos un rey muy republicano y están muy tranquilos por eso bueno González González ahí la verdad es que hizo lo que le es González fue una preparación eso es sabido ya fue preparado por el franquismo porque el franquismo no era tonto y entonces pues había preparado la policía de Carrero o en fin yo no el famoso Isidoro que en clave salía en la calle de vez en cuando porque convenía era una hechura del franquismo y era eso una hechura del franquismo y su misión era reconducir también esto con el apoyo interior y no hay que olvidar una cosa que la política interior depende siempre salvo en menudencias depende de la política exterior esa es la gran política y que gran política la política exterior que suele dirigirla a algún poder que es superior a todos los demás como este caso en Estados Unidos entonces se interesaba un partido socialista la misma hacía potenció la socialdemocracia en Europa no es ningún secreto la potenció como cuña contra el comunismo después de la Europa destruida después de la guerra pues la potenció como en Alemania como en Alemania en Italia en todas partes potenció la socialdemocracia como cuña contra el comunismo cosas que en aquel momento la política es así aunque no nos guste pues bueno hay que tragar mi enemigo es mi amigo claro hay que tragar sapos en política a lo mejor porque la política se basa en la opinión entonces pues no no hubo más remedio que hacerlo y luego la socialdemocracia ha crecido y hoy ha evolucionado todo la socialdemocracia ha evolucionado a una especie de comunismo anarquizante lo que se llama cultur cultur marxismos cultur marxismos un marxismo cultural unido al multiculturalismo todo pero pues las cosas evolucionan el error por ejemplo de Pedro Sánchez y de error que es porque en primer lugar porque son cortos de miras en segundo lugar porque no tienen cultura ninguna en segundo lugar porque no tienen nada que decir de volver a la segunda república es completamente retrógrado ustedes no tienen ni idea de lo que era aquello cuando pudieron haber llegado a su república pero si meterse en esas zarandajas y poner a la segunda república como ejemplo es absurdo y plantear una guerra civil es lo que hay ya una guerra civil en España entre la España que quiere sobrevivir y la España que quiere imponer el tema de las dos España que es absurdo bueno en fin estamos en manos de gran parte de tontos así como hay oposiciones para todo se debía hacer también oposiciones a políticos que no pueda ser diputado ni concejal ni nada por el estilo claro por eso es importante el sistema de elección las reglas del juego son tan importantes porque con la inteligencia de forma natural surgen atraes a los mejores por el formato que creas pero es que ahora mismo el formato que está creado hace lo contrario expulsa a los mejores los repele y a los oportunistas y a los menos preparados y a los más psicópatas si es lo que decía ya Ortega con la vieja y la nueva política la vieja política pues eso de la de expulsar a los mejores y la política que él propugnaba la nueva política que él propugnaba pues era la que facilite el acceso a los mejores a los mejores que les interese la política porque todo el mundo tiene que dedicarse claro claro no todo el mundo tiene esa vocación todo el mundo tiene esa vocación es que es un sistema surdo es un sistema de intereses nada más el que se ha montado el mayor reflejo del sistema de intereses quizás de cómo es un sistema de intereses son quizás los negocios del rey padre claro porque el sistema de intereses en el que se movía como peso en el agua pero en fin no quiero meterme con el rey pero el tema de hoy era lo de la moción de censura y ya para no la moción de censura es eso que es absurdo y que es que es ilegal la censura en la mano es ilegal todas las votaciones son nulas de facto perdón no la moción de censura las leyes las leyes que surjan de las cortes claro el resultado el voto es unánime por mandato de imperativo de los jefes del respectivo partido es según la carta en la mano con la carta en la mano no me acuerdo qué artículo es es fácil es nula es un poco que eso ocurre de forma natural también como decía por las reglas porque si tú las reglas te elige a ti el jefe del partido tú le debes a él la lealtad en cambio si tú eliges a un diputado como un diputado de verdad que representa un distrito lo elige el distrito le paga el distrito lo conoce el distrito las personas que lo han elegido pues se debe a esas personas no a un jefe de un partido pero el partido a lo mejor puede ser una maquinaria electoral pero nada más no tiene un cuerpo obviamente forma parte del estado entonces le han puesto le han colocado igual que las elecciones es que claro pues aquí no hace falta ni que lo pongan en un papel que tienes que votar lo que yo te diga es que ya lo saben eso lo explicó muy bien Robert Michels en el librito en que expone la ley de hierro la oligarquía llama precisamente el partido social demócrata los partidos social demócrata el italiano y el alemán porque él además de tendencia social demócrata hay quien dice que era social demócrata no lo sé si potenció incluso al partido o no pero se encontró una sorpresa y que ahí el partido funcionaba por las reglas que imponía la camarilla cobernante eso es una ley de vida que eso está hay siempre siempre hay alguien que manda y obedece y en este caso es la oligarquía que se instituye bien se me dio una cosa que quería apuntar en este sentido ah bueno que en España se ha risado el riso con la ley de partidos por ejemplo es que ya la contradicción con la carta de constitución que provee el mandato imperativo es que también se impone el mandato imperativo al votante cosa que parece increíble el votante vota por mandato imperativo porque se le ofrecen listas cerradas es verdad es decir o usted vota esta lista o absténgase o no o su voto es nulo o lo que sea no se puede ni elegir al que se vota es decir una impulsión ya en la misma papeleta de voto la única elección que le queda al súbdito español ahora mismo en esto que llaman elecciones generales es o apoyarlas y apoyar el sistema votando o o quedándose en casa o no votando o haciendo alguna performance como estamos haciendo desde el MSTRC muchos repúblicos de ir allí y grabarse rompiendo el voto para que para que no para que quede constancia de de nuestro desacuerdo y que y que no nos hemos quedado en casa por desidia sino que es una abstención activa pero bueno el tema de hoy era la moción de censura y lo de la oligarquía lo de la ley de hierro de las oligarquías que creo que que lo ha definido muy bien y le he dado pie con el tema de Cayetana y por último para cerrar me gustaría decir una frase que he puesto yo en mi muro de Facebook porque es que lo del tema de la moción de censura censura ya lo del tema de la censura es que me parece también la palabra censura me trae me evoca mucho lo que es este régimen este sistema que estamos sufriendo y yo he puesto esa frase de la moción es para censurar a todo aquel que diga la verdad que en España no hay constitución ni democracia y me parece que todo este teatrillo ha sido un poco para esto también para dejar fuera para digamos cerrar por la izquierda y cerrar por la derecha hasta aquí puede llegar la derecha hasta aquí puede llegar la izquierda y todo el que se salga del redil está fuera y es un farsante y es un fascista o es una palabra o negacionista o las palabras de policía que se están inventando últimamente sí el caso del PP que no quiere salirse fuera del tiesto porque acaso y que le defienda además el tiesto porque acaso por lo que le interesa a la gente que tiene ahí es evidente lo de ayer del PP ha sido muy revelado porque puede ser porque de cierta manera claro la moción les perjudicaba a ellos que no le presentaron porque una cosa es que se vaya a ganar y otra cosa hace que el público que a fin de cuentas el soberano es el pueblo que el pueblo se entere de lo que pasa pero votar no rotundamente porque les sale la competencia porque ellos son incapaces me parece que es una declaración de intenciones muy clara de que antes el partido antes el partido sanchista y el partido unidas es Podemos que Vox me parece ridículo ahora tenemos al otro partido antisistema que viene a ser un poco la esperanza o que se nos venda como la esperanza dentro del redil que ellos decían ¿cuál es? Vox ahora antes era Podemos el partido antisistema que llegó allí por lo que usted ha dicho de hablar de que es un antisistema de que no hay representación de que no nos representan y que cuando ya nos han entrado sí que hay representación con las mismas reglas de juego políticos cosa que es increíble pero eso sí lo han vendido así y Vox pues ahora también se queda digamos ha buscado un poco diferenciarse de todo el mundo para dar la sensación de que es antisistema pero está dentro del sistema como los demás pues me temo que sí que va a caer dentro del sistema yo creo que por hoy está bien muchísimas gracias como siempre don Almacio si tiene alguna última cosa que decir sobre esto de los partidos la moción o del sistema y ya cerraron pues nada que se lo tomen con humor no nos queda otra ¿no? queda otra bueno pues un abrazo muy grande y nos vemos hablamos la semana que viene de acuerdo Enrique Chau 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 Gracias por ver el video.